Desde ya deseando una feliz navidad, un próspero año nuevo a todos mis hermanos Y pues sobre todo que Cristo Jesús nazca en nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestro corazón ¡Vamos con esto! Desde ya deseando feliz navidad ¡Atrájate! ¡Gilio de serio! ¡En vivo! Ahora que sí, mis hermanos ¡Boca cosa! ¡Gúzate, gúzate! Ahí salamos a nuestros hermanos A San Antonio Camacho A San Antonio Camacho ¡Gilio de serio! ¡Gilio de serio! ¡Gilio de serio! ¡Gilio de serio! ¡Arián nuestros hermanos! ¡Gilio de serio! ¡Gilio deero! ¡Gilio de Cristina! ¡Gilio de ese gran árbolino de Navidad! ¡Gilio deVictoria! Adoran mi casa y la felicidad Desean con amor a la humanidad ¡Felicidad! 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 Lindo se ven las mozadas de Navidad 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 En el hogar, en el hogar, en el hogar A esto como el novio lo dedica A seguir adelante Y sobre todo victoria con Cristo Jesús Y para todos los hermanos que nos están viendo A través de Gineal Estéreo Pasa una feliz Navidad Que próspero año dos mil veintidós ¿Te lo dice? ¡Felicidad! 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 Lindo, se ve mi arbolito de Navidad Brinda, adora mi casa en la ciudad Lindo, se ve mi arbolito de Navidad Felicidad, felicidad, felicidad Lindo, se ve mi arbolito de Navidad Brinda, adora mi casa en la ciudad Lindo, se ve mi arbolito de Navidad Y claridad en el hogar, en el hogar, en el hogar Adiós Adiós Brinda, adora mi casa Brinda, adora mi casa Brinda, adora mi casa Adiós Brinda, adora mi casa 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 Con José y María vamos todos a beber 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 Música 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 Música